Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en realme 8 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña configuración adicional aquí pulsamos fecha y hora la tercera opción y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción ajuste automático y ya podemos cambiar fecha hora y zona horaria y ahí está los cambios ya están introducidos y como puedes ver aquí la fecha y la hora ya están cambiadas muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego chau